Mauletv, Mauletv, Juegos y sorpresas te divertirán Mauletv, Mauletv, Activa la campanita, dale, dale, suscríbete Hola canijos y canijillas, de mi canal, de tu canal Hoy vamos a pasar 24 horas en el closet Y tengo una invitada super especial, que es Rapunzel Hola Rapunzel Hola, ¿cómo estás Maulet? Muchas gracias por haberme invitado Yo también estoy muy contenta de que viniste a mi casa a visitarme Porque nunca has salido en mis videos Hace mucho que no te invité a mi casa Ya era hora de que me invitaras Mauletv, muchas gracias De nada Rapunzel Vamos a empezar las 24 horas, ¿estás lista? ¡Comenzamos! Canijos y canijillas, son las 9 de la mañana Y me acaban de matar muy guapas Me vestí super rápido, me peliné Y Rapunzel se vistió en su casa ¿Verdad Rapunzel? Claro que sí, estoy contenta porque vamos a pasarla muy padre Bien canijos y canijillas Aquí tenemos un tapete para que estemos más cómodos Tenemos almohadas para que estemos muy cómodos Si lo unemos a la noche de Rapunzel y yo Mi unicornio Canijos y canijillas Vamos a descubrir que tiene la maleta de Rapunzel Y la mía Vamos a empezar con la mía Miren Aquí tengo unos colores Para dibujar Aquí Y miren Son muchos colores Esto es para la noche Es un cuento infantil Miren De las princesas De Tom ¡Qué padre! Y aquí tengo mi libro de coloreal De Shockings De la sede nueva Mira Tengo muchas páginas Me gusta mucho el pastel Mira Rapunzel Hay que más cosas Es que miren Aquí me traigo a la Alexa ¿Qué es Alexa? Alexa es una bocina que habla y te pide canciones ¡No! ¡No! ¡Tú le pides canciones! ¡Ya lo acordé! ¡Sí! Está muy padre esa Porque le pides las canciones Y te las pone en el momento ¡Qué chido! Amiguitos Ahorita le voy a hacer una broma Rapunzel La voy a moquillar A ver si quiere Y la voy a hacer en cinta Porque no se te cuento ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada Rapunzel Nada Le estoy diciendo que los quiero mucho Y todo Ay, es que escuché como que decías algo No sé De pintar No sé qué Ah, de pintar El libro El libro que trajiste con los marcadores Sí, sí, sí Y las canciones ¡Qué padre! Ok Lo bueno que no se da cuenta Amiguitos Bueno Rapunzel Vamos a seguir con lo tuyo ¿Ok? Miren A Rapunzel Como que tiene muy largo pelo Entonces le traje para que se vea un guapa Un cepillo Para que se peine su pelito Y Esta blusita de Elsa y Anna Listo Y miren Como Yo nada más tengo a Alexa Después se va a poner triste Rapunzel Porque no tiene bocina Pues le traje una bocinita Miren ¿Saben cómo se va a bailar esa? Les voy a bailar Muy bien Esta es otra Esta es otra Y esto me está dando ganas de bailar Bueno Rapunzel Veo que tienes mucha hambre Y yo también tengo mucha hambre Como que ya es la hora de comer ¿verdad? Entonces Las galletitas Marillitas Bueno Rapunzel ¿Qué te gustaría hacer en estas 24 horas? Bueno pues ya comemos un ratito Galletitas Ya sé ¿Y si me maquillas? ¡Claro! ¿Quieres verte en el espejo? A ver Mira Déjame te prendo la lucecita Es una gran palita A ver A ver A ver A ver Vamos a verlos ¿Cómo me puedo ver? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Era una broma! ¡Ay! ¡Qué rara! ¡Qué camaraca! ¡Ay! ¡Guau! ¡Ay! 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 Pero bueno No importa Ahora ¿Qué te parece si yo te maquillo? ¡Ay! ¡Ay! Ándale poquito, nada más poquito Bueno, pero antes a que limpiarte o te quieres dejar así Mmm, sí, al ratito nos limpiamos la cara, ¿sale? ¿Cuando sea de noche? Ok ¿Me vas a maquillar bonita? Sí, te lo prometo que sí Ok, ahora me toca a mí maquillarte, ¿te parece muy bien? Sí, me vas a maquillar súper bonita, ¿ok? Ok Muy bien Rapunzel, qué cosquillita me hace ¡Eso! ¡Listo! A ver, ¿qué sigue, Rapunzel? Brillitos en los ojos Muy bien Quiero que quede guapa Me encanta ponerte brillitos en los ojos Qué cosquillita, Rapunzel En el otro ojo, por favor ¡Listo! Bueno, Rapunzel, estoy quedando bonita A ver, dámelo, Rapunzel Gracias Te estás viendo preciosa Gracias Nos la estamos pasando bien padre en este 24 horas ¿Quieres pintarme los labios? Ok, por último los labios, ¿te parece? Sí Pero así nos vamos a quedar, ¿eh? No nos vamos a quitar el maquillaje hasta más tarde, ¿sale? Sí, en la noche, porque va a ser de noche Y luego cómo los vamos a dormir así Vamos a marchar toda la cama, ¿verdad? Claro ¿Estás lista? Sí Ok Mucha atención, ¿eh? No te muevas ¡Rapunzel! ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿A poco no nos estamos divirtiendo? Oye, Rapunzel, pero mira, te saliste Se ve muy bonita ¿Qué? Que te ves muy bonita ¡Ah! ¿Y yo cómo me veo? ¡Muy bonita! La verdad, muy padre ¿Cómo quedamos maquilladas, amiguitos? ¡Ah, Rapunzel, qué traviesa eres! Yo quiero que también me desmaquilles Voy, Rapunzel, es que me estoy desmaquillando ¡Muy bien! Rapunzel, ¿qué tal si bailamos? Sí Con Alexa Vamos a bailar una muy padre, una canción, pidele algo ¡Alexa! Ok ¡Préndate! ¡Qué padre! Hola, estoy aquí Empezaré a escuchar cuando utilices la palabra de inicio con la que me configuraste Alexa, reproduce canciones de mando en Spotify Reproduciendo canciones de mando en Spotify Es mi nombre ¡Amiguitos! ¡Amiguitos! ¡Pé! ¡Pé! ¡Bailar! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué buen bien! ¡Pum! 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 ¡Puc ! ¡Ay! Ay, qué cansadas estamos, ¿verdad, Rapunzel, de bailar tanto? Ese baile estuvo fenomenal. Sí, hasta te cargué. Sí, pero la verdad me cansé muchísimo. Hacía mucho que no bailaba, Maulet. Sí, y ahorita vamos a comer. Ya tenemos mucha hambre, ¿verdad? Ay, sí, como que ya hacía hambre. Se me antoja un sándwich. Un sándwich, sí, un sándwich, ¿sale? ¿Quieres juguito? Sí. Y ahora yo. ¿Y ese huevo de qué trata? Trata de que no tienes que chocar. Ay, qué padre. Es como una carrera. Es como una carrera. ¿Una carriola? Carrera. Ah, sí. Muy bien, rápido. ¡Chocé! ¡Abre esta! ¡Otra, otra, otra! ¡Es una gatita! Sí. ¡Qué divertido! ¡Yo quiero, yo quiero! Bueno, Rapunzel. A ver, agarra el celular. Sí. Pero le haces bien. Claro que sí. Tengo que llenar. ¡Ay! 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 ¡Aquí está en fin! ¡Qué padre! ¡Me gustó mucho! Ahora yo, Rapunzel. A ver si gano, ¿ok? ¡Qué padre! ¡No te vayas a encantar! Estoy muy intenta. ¡Wow! ¡Wow! Rapunzel, como que ya pasaron los cinco minutos que los dijeron nuestros papás, ¿verdad? Sí, y aparte ya se está haciendo de noche. Sí, como que... ¿Tienes sueño? Sí, ¿tú? También. Oye, traje un libro muy padre y tú también trajiste unos cuentos muy chidos. Ajá. ¿Quieres leerlos con nuestra pijama? Sí. Ahorita los veo con hijeras y con hijeras. ¡Vamos a ponernos la pijama! ¡Bye! Salieron a explorar todo lo que encontraron en la isla. Porque ahí había muchas momias. Que era... Y... Un... Un marciano. Unos momentos después. A la mañana siguiente. A... Ya amaneció. Hola amiguitos, son las ocho y media de la mañana Ya me desperté, Rapunzel todavía está dormidita ¡Canijos y canijillas! Es bueno por la mañana cuando uno se levanta hacer ejercicio para levantarnos su cuerpo ¿Verdad Rapunzel? ¡Claro que sí! Vamos a estirarnos un poquito, ¿sale? ¡Sí! ¡Ok, empezamos! ¡Eso! ¡Ahora tienes tu amable! ¡Ok! Siéntate aquí por unos minutos y veme, ¿ok? Tomo la ropa para que tú veas ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Canijos y canijillas! ¡Faltan 10 minutos para que se acabe el reto! Bueno, y nosotros nos quedamos pintando, ¿verdad Rapunzel? Sí, claro que sí, qué padre y divertido Vamos a pintar en estos 10 minutos y prácticamente se acaban las 24 horas en el clóset Sí Rapunzel, tú vas a pintar los cuadritos y yo pintaré todo esto, ¿ok? ¡Claro que sí! Muchas gracias por haberme invitado, Maulet ¡Gracias! Recuerden, suscríbanse al canal de Maulet En Maulet TV Compartan sus videos ¿Sale? ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!